Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Tu mamá me despertaba Yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaban Otro ratito contigo No me quedé dormido Oh guasteca tierra mía Cántame humilde guitarra Cántame humilde guitarra Oh guasteca tierra mía Un sol de melancolía Que me oprime como garra Que me oprime como garra Cuando no tengo alegría Música Música Mis costumbres estudiando Entre penas y alegrías Entre penas y alegrías Triste pero no llorando Música 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 Música